Los participantes en este taller reciben una introducción a las mejores prácticas enfocadas en soluciones para aguas pluviales. Es un camino hacia una carrera en campos verdes. Hoy estaremos hablando sobre el dónde queda y cuáles son los ríos que forman parte de la cuenca. Hablaremos un poco del historial de escorrentías de aguas pluviales en el Distrito de Columbia. También veremos cuáles son las causas de las escorrentías y cómo es que todos podemos ayudar a reducir daños de propiedad, vidas y el medio ambiente. Finalmente, hablaremos sobre cómo participar en el programa de capacitación para el avance profesional. El agua potable en el Distrito de Columbia proviene del río Potomac y el Distrito forma parte de la cuenca hidrográfica de la Bahía de Chesapeake. La cuenca de Chesapeake es un tesoro ecológico que alberga miles de especies de plantas y animales, incluyendo cangrejos azules y águilas. Los canales que rodean al Distrito son los ríos Potomac y Anacostia, Axan Van y Rock Creek. Los problemas que enfrenta la región de Chesapeake provienen de la actividad humana que ha transformado el paisaje natural. Los impactos se han acelerado debido al rápido crecimiento y desarrollo durante las últimas décadas. La población de la cuenca se ha duplicado desde 1950 y el desarrollo ha destruido bosques y humedales que anteriormente filtraban la contaminación y proporcionaban un hábitat para la vida silvestre. Ahora, las actividades de restauración y protección también deben anticipar el cambio climático que se espera que eleve el nivel del mar, caliente el agua y el aire y afecte la intensidad de las tormentas. Por ejemplo, actividades como nuevas técnicas de construcción y jardinería que capturan las aguas pluviales y ayudan a prevenir la escorrentía y la erosión y al mismo tiempo recargan las aguas subterráneas. La escorrentía es el movimiento del agua sobre la superficie terrestre. Sucede cuando la precipitación, como la lluvia o la nieve, no se absorbe completamente en el suelo y fluye hacia los arroyos, ríos, lagos y océanos. La escorrentía es importante para la hidrología, ya que transporta agua y nutrientes a los cuerpos de agua, pero también puede ser problemática cuando causa inundaciones y erosión del suelo. Además, la escorrentía puede transportar contaminantes, como fertilizantes y pesticidas, desde los campos de cultivo y las áreas urbanas a los cuerpos de agua, lo que puede tener efectos negativos en la calidad del agua y la vida acuática. El Distrito de Colombia tiene una larga historia de inundaciones, que se remonta al siglo XIX. Hay tres tipos de inundaciones a las que se enfrenta el Distrito. Fluviales, marejadas costeras y tierra adentro. Grandes inundaciones fluviales ocurrieron en 1936, 1937 y 1942 y dos en 1996. Grandes inundaciones de marea ocurrieron en 1933, 1972 y 2003. Los eventos de inundación tierra adentro más notables ocurrieron en junio de 2006 en el Federal Triangle y en el 2012, en los vecindarios de Bloomingdale y Lodroy Park. No podemos controlar la lluvia, pero sí podemos reducir las superficies impermeables, promoviendo el uso de sistemas de filtración de agua. Una solución es la bioretención. La bioretención es el proceso en el que se eliminan los contaminantes y la sedimentación de la escorrentía de aguas pluviales. Las aguas pluviales se recolectan en el área de tratamiento. El área consiste en una franja de césped, arena, área de estanque, capa orgánica o mantillo, tierra y plantas. También jardineros en la acera atrapan la escorrentía de la calle mientras embellecen las zonas comerciales. Los barriles de lluvia son recipientes que se utilizan para recoger el agua de lluvia que fluye de los techos y se utilizan para regar el césped y los jardines. El agua de lluvia es naturalmente suave, oxigenada y libre de cloro, por lo que puede ayudar a mejorar la salud de jardines, céspedes y árboles. Sin embargo, el agua recolectada en el barril de lluvia no es apta para beber porque puede contener desechos del techo y altos niveles de bacterias u otros contaminantes. Según el Departamento de Recursos Naturales de Maryland, los barriles de lluvia pueden ahorrarle a un propietario 1,300 galones de agua durante los meses pico del verano. Los tanques de agua son generalmente más grandes que los barriles de lluvia. Pueden almacenar desde 100 galones hasta varios miles y pueden recolectar agua de varios bajantes en el techo de un edificio o de múltiples techos. También los doceles de árboles ofrecen ventajas. Los árboles ubicados a 50 pies de una estructura aumentan el valor de las propiedad y los edificios con sombra de los árboles tienden a tener costos más bajos de electricidad. Además, limpian el aire contaminado y absorben el ruido de una comunidad. Principalmente, las raíces reducen las aguas pluviales a través de la evapotranspiración. Absorben el agua y la devuelven a la atmósfera a través de las hojas como vapor. Un jardín de lluvia es un jardín compuesto de plantas nativas que son tolerantes al agua y que se utilizan en la jardinería para absorber el flujo de agua pluvial proveniente de superficies impermeables, como la entrada de la casa, el patio o el pavimento. ¿Cuáles son sus beneficios? Un jardín de lluvia ayuda a reducir el encharcamiento y la erosión del suelo, protege arroyos y bahías, repone el suministro de agua subterránea y proporciona hábitat para la vida silvestre, aumentando su diversidad mientras requiere menos mantenimiento. Baizcapín es un tipo de jardinería que reemplaza el césped con plantas nativas de la cuenca de la bahía de Chesepik. Las plantas nativas tienen sistemas de raíces más profundos que absorben más agua, reducen la erosión y son más tolerantes a la sequía. Además, proporcionan un hábitat mejorado para la polinización. Los proyectos de Baizcapín necesitan cuidado y mantenimiento durante los primeros dos años después de la instalación, que incluyen riego, desierve regular, revisión de signos de erosión y eliminación de basura. Los techos verdes son una solución innovadora y sostenible para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Uno de los beneficios más importantes es la reducción del volumen de escorrentía de aguas pluviales y la carga de contaminantes que ingresan a los arroyos. Además, los techos verdes ayudan a reducir el efecto isla de calor urbano, creando un ambiente más fresco y agravable para las personas. Otro beneficio importante es que los techos verdes crean un hábitat para la vida silvestre, atrayendo polinizadores como pájaros y abejas. Además, los propietarios de propiedades comerciales con techos verdes pueden disfrutar de alquileres más altos y retener a sus inquilinos por más tiempo. Los techos verdes también son beneficiosos para la salud, ya que limpian el aire filtrando partículas como smog y dióxido de carbono. Por último, los techos verdes pueden duplicar la vida útil del techo y proporcionar una capa adicional de aislamiento para reducir costos de calefacción y refrigeración. En resumen, los techos verdes son una excelente opción para mejorar la calidad de vida en las ciudades y proteger el medio ambiente. La remoción de pavimento y la sustitución por adoquines permeables y revegetación es una práctica beneficiosa para el medio ambiente y la comunidad. A continuación, se presentan algunas ventajas adicionales de la implementación de esta práctica. La reducción de la escorrentía de aguas pluviales puede disminuir el riesgo de inundaciones. La revegetación puede proporcionar un hábitat para la fauna local y aumentar la biodiversidad. La eliminación del pavimento puede reducir el efecto de isla de calor urbana y mejorar la calidad del aire. La implementación de esta práctica puede fomentar la participación de la comunidad en proyectos de mejora ambiental y aumentar la conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. En resumen, la remoción del pavimento y la sustitución por adoquines permeables y revegetación puede tener múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos. El uso de fertilizantes del Distrito de Colombia es principalmente para jardineros profesionales. Sin embargo, también es un recurso importante para los residentes. Aquí hay algunas pautas adicionales que pueden ayudar a proteger nuestro ecosistema. Opte por fertilizantes orgánicos siempre que sea posible. El fertilizante puede ser arrastrado de los patios a la calle y terminar en los desagües pluviales. No fertilice áreas a menos de 15 pies de distancia de cuerpos de agua, nuevos desagües pluviales o zanjas de drenaje. No aplique fertilizantes entre el 15 de noviembre y el 1 de marzo. Si las plantas están inactivas o el suelo está seco o congelado, el fertilizante no será absorbido y en su lugar correrá hacia las calles, arroyos y ríos cercanos. Evite aplicar fertilizantes en tiempos de lluvia. Espere al menos 24 horas después de que la tormenta haya pasado para fertilizar. Recuerde que el cuidado del medio ambiente es un esfuerzo colectivo. Al seguir estas pautas, puede hacer su parte para proteger nuestro ecosistema y garantizar que nuestras comunidades sean saludables y sostenibles a largo plazo. Para involucrarse con River Smart Homes, los paisajistas deben asistir a una capacitación de un día que se lleva a cabo cada otoño y primavera. La capacitación, que es gratuita, incluirá una sesión en persona por la mañana y un componente práctico por la tarde. Los temas cubiertos incluyen las metas y el propósito de River Smart Homes, el diseño y la ubicación del paisaje y los requisitos administrativos. Por la tarde, los participantes ayudarán a instalar un jardín de lluvia en uno de los sitios asignados por River Smart Homes. Conviértase en un profesional del paisaje de la Bahía de Chesapeake. Capacitación para el avance profesional. Capacitación para el avance profesional.